Hola preciosa mujer, si estás viendo este vídeo es porque hay alguno de estos aspectos que quieres trabajar. Quieres conectar con tu ciclo menstrual, quieres aprender a poner límites desde el femenino, quieres saber en qué consiste una sexualidad sagrada teniendo muy en cuenta tu aspecto femenino, quieres aprender a relacionarte en pareja desde el femenino, quieres mejorar tu autoestima, tu feminidad, la manera en la que te tratas. Si quieres trabajar cualquiera de estos aspectos y muchos más, te invito a la formación online de 7 días, las claves más importantes para aprender a quererte como mujer. Empezamos el 18 de abril, serán 7 días de formación que culminarán con una masterclass donde te daré 5 herramientas para empoderarte como mujer, que será el domingo 24 de abril a las 12 y media. ¿Cómo va a ser esta formación? Transformadora. Serán 7 días muy intensos, con total conciliación y disponibilidad de horarios para que podáis hacerlo cuando vosotras podáis, donde compartiremos experiencias en un grupo de WhatsApp de mujeres que quieren hacer lo mismo que tú, empoderarse como mujer. Mujer, importante, podrás trabajar todo lo que quieras y te responderé a todas las preguntas durante esos 7 días. Si hay algo de todo lo que he dicho que te resuena, si quieres conectar con tu autoestima, empoderarte, conectar con tu poder personal y descubrir, o al menos empezar a descubrir, la diosa cae en ti, corre, 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 inscríbete, que empezamos.